La cobertura de reconquista hoy entre los trabajadores municipales, la llegada, en este día de lucha, la llegada de los trabajadores a lo que es el Palacio Municipal. Ustedes están viendo, en principio, las máquinas que están aquí al costado por calle San Martín, San Martín y General López, donde está cortado el tránsito, lo propio en lo que es San Martín y Río Navia, que está llegando al grueso de la columna de los trabajadores municipales, que reitero, antes pasaron por lo que es el Consejo Deliberante y son recibidos por los otros trabajadores que estaban desde hace un rato largo aquí, en este sector. Y seguimos acompañando con todos los compañeros presentes. A través de las motos y las bicicletas también, la congregación que se hace ahora frente al Palacio Municipal, donde está trabajando Reconquista hoy, donde seguramente habrá disponibilidad. Los compañeros, que se acerquen un poquito más, el pedido para que los trabajadores estén lo más cerca posible. Un poquito de distancia. El pedido de no más topas en negro, que reconozcan... Manteniendo un poco la distancia, muchachos. Que no lo discrimine, que no tenemos que estar en la distancia sanitaria. Todo el mundo con el barco, todo el barrico puerto. Bueno, las recomendaciones para que mantengan la distancia social. Y a veces también, por causa de pandemia, nos uniramos nosotros entre la gente para que ustedes tomen dimensión de lo que es la movilización que se está realizando en la ciudad de Reoguita con la participación de trabajadores municipales. Una gruesa columna de trabajadores municipales se llegaron a la Comisión de Reconquista presente también. Se llegaron a esta pieza partiendo todo lo que viene acá en la municipalización. Y él, frente a la municipalidad de Reconquista, con el gran cartel de Sintrán. Bueno, mientras tanto, mientras esta columna avanzaba hacia aquí, hasta el municipio, había música como hay música todavía. Ahí, ¿dónde está Servicio Público? ¿Dónde está Servicio Público? Obra Pública, Malcansa. ¿Dónde está la gente de Secretaría General? La gente de Desarrollo Social. Secretaría de Cultura y Deporte. ¡Vamos, vamos, vamos! La distinta ya que es el municipio. Los inspectores, los muchachos. ¿Váles están construidos, eh? Según nos decían los muchachos, hoy habrá una entrega de un petitorio al intendente o a alguien del municipio que lo reciba precisamente. Y hoy, en este sentido, vamos a estar presentes nosotros también para la cobertura de lo que será esta entrega del petitorio. Sintrán, sindicato de trabajadores municipales de la Ciudad de Reconquista. De los trabajadores municipales y siguen llegando por la paritaria nuestra de trabajadores precisamente aquí. Los compañeros del juzgado que nos estamos olvidando. Acá están. ¿A dónde están los muchachos del juzgado también? A ver. Ahí están. Un aplauso para ellos. Los chicos de compra. Infinitas son las áreas, así que imposible nombrar a todos. Así que todos los compañeros. ¿No se escuchan? ¿No se escuchan? Los de cómputo. Te debo aún la carita ahí también. Te saludo. Seguimos esperando a los compañeros que están llegando. Recuerden tener el barbijo puesto. Hasta ahí. Para tener distancia. Un nuevo tramo de la movilización de los trabajadores municipales. Reconquista voy haciendo la cobertura en esta mañana de jueves. Aquí en la ciudad. ¿Estoyando? ¡No!